Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Destructo Gamer y estamos en Mecorama, es un nuevo juego que voy a subir, desde ahora, si se trata de un robot, llevarlo hasta un punto, bueno, se van a escuchar algunos ruidos de perros, porque hay perros y gatos, estoy en la casa de mi tía, la tenemos que cuidar con mi mamá, por favor, me deja de joder, perrita, corte hasta que no se escuche más, hola, 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 y así como hiciste, por favor, camina para allá, acá, y toca, toma ya, algunos debe ser un poco aburrido, para otros como yo, debe ser divertido, estoy medio parado, no, medio parado, uuuu sube y llega, toma ya, 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 ja, ja a ver esperen ahí vuelvo hemos vuelto, hemos vuelto hemos vuelto, vieron? ahí se escucha un parro Tienen un chiquitito que no saben Que ternura Que ternura Que da esa cosa ¿Vieron cuando un perro da ternura? Pero ternura de verdad Así me siento yo Te jodí ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Ah, ok Hola, morena Es uno de los perros Ok, y por acá Este nivel sí que me lo conozco Este nivel es que me los conozco Porque antes lo jugué Lo intenté grabar Pero no me dejó Hay juegos que no los conozco Hay niveles que no los conozco Perdón ¿Qué tengo que aprender? ¡Uy! Eh, perdón Ya volvemos Señores, suscriptores Se han volto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Por acá No es tan difícil Les recomiendo este juego No es spam YouTube, por favor No es capaz que haga otro video Que ya tengo el título Se va a llamar No a ver, a ver, a ver, a ver Y no a los haters Ya van a saber por qué Ya lo voy a decir En el video Ok ¿Cómo es esto? Escuchen Esperen Yo no llego lo que yo veo y se entendió el nivel y a coquearse no citó o no adiós toma ok ahora llega la parte donde no entiendo nada me giro esto no jodas corta hasta que lo descubra como es esto porque siempre se me traba cuando voy a cortar no entiendo el show no si que si era jajaja no me detiene jajaja jajaja a ver vamos a jugar una que no vi todavía oh un laberinto son laberintos uuuh el agua no no jajaja que era inútil el robot no 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 pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!